Radio Ojalca Cuentos Universales, un lugar para escuchar relatos, cuentos e historias de la tradición oral. Nos acercamos a ti para contarte historias y darte a conocer el mundo y el significado de los cuentos. Te saludamos, dondequiera que estés, cualquiera que sea la hora a la que nos estés escuchando, te decimos hola. Desde el canal de podcast de Jalca Cuentos Universales desde este rincón del cuento, te deseamos lo mejor, que estés feliz, que estés tranquila o tranquilo. Hoy te hablo yo. Hoy vuestro conductor es Carlos Sanzótegui y nuestro programa de hoy es sobre cuentos del buen gobierno. Hoy escucharemos una historia que nos habla del buen gobierno, el hombre que tenía el tiempo trastrocado. También nos acompañará una compañera, una colega del grupo Jalca Cuentos Universales, con quien hemos grabado esta historia. María Eugenia Marcos. Desde hace miles de años, todo tipo de sabios, místicos, políticos, filósofos, se han dirigido a los gobernantes, en el pasado a los reyes, para aconsejarles las formas de llevar el buen gobierno. Desde Confucio en la China, Nizami en Persia, Maquiavelo en Italia, desde las más diferentes posturas éticas, todas estas personas han transmitido o intentado transmitir a los gobernantes consejos, ideas, para las mejores maneras de gobernar. Hoy día parece más necesario que nunca recordar estos consejos. El descrédito cae sobre nuestros gobernantes, que insisten en presentarse con comportamientos egoístas, cispados, cobardes, sinvergüenzas. Por eso, Jalca Cuentos Universales decidimos subir a nuestros canales de YouTube y de Facebook una serie de historias edificantes sobre el buen gobierno. Hoy os traemos una de ellas, el hombre que tenía el tiempo trastrojado. Había una vez, en la ciudad de Bagdad, un rico mercader, muy rico. Poseía tierras, poseía una casa tan grande como un palacio, las mejores tiendas de los bazares, almacenes, hasta incluso una flota de barcos con la que llevaba y traía ricas mercancías del lejano oriente. Todo esto lo había conseguido, en parte, por herencia. En parte porque había sabido tomar las decisiones adecuadas en los momentos correctos para poder enriquecerse. Y también, no lo vamos a negar, por los consejos y sugerencias que le había hecho el rey de Occidente, que era, como era conocido en aquella época, el sultán de Córdoba, con el que le unía un cierto grado de amistad. Pero... Un día empezaron a irle mal las cosas. Lo primero es que un gobernante de otro país invadió. Su país le expropió las tierras. Pero, junto con eso, coincidió en el tiempo que los barcos que traían sus mercancías zozobraron como consecuencia de una tormenta y se hundieron perdiéndolo todo. Claro, esta situación, que es muy difícil porque te quedas en la ruina, afectó también al carácter del propio mercader y a los amigos y a la familia que también se fueron alejando de él como consecuencia de toda esta situación tan compleja. La verdad es que estaba desesperado, pero recordó al antiguo protector, al califa, que en tiempos le había echado esa mano y decidió ir a visitarlo. Reuniendo lo poco que tenía, decidió atravesar el desierto occidental. Y la verdad es que, empobrecido, triste y solo, se enfrentó a todas las dificultades que suponen, por supuesto, cruzar un desierto. No es algo fácil. Lo primero es que desde el minuto uno empezaron a ocurrirle desgracias. La primera es que el burro se murió. Mal vamos, porque ya sin el burro el poder hacer el camino se hacía difícil. Pero al poco tiempo una banda de bandidos lo capturaron y lo hicieron esclavo. Y a duras penas pudo librarse de la esclavitud, librarse de aquellos bandidos y seguir su camino. Aquellos días, a la intemperie, con un sol inclemente, habían hecho que su piel se convirtiera en cuero, prácticamente. Y le dieron un aspecto, un mal aspecto. De modo y manera que cuando él iba a pedir ayuda y tocaba en las puertas de los aldeanos, bueno, estos les echaban con cajas destempladas, es decir, porque además sentían miedo frente a aquel hombre desconocido y con aquella pinta. Dicen que tan solo, de tanto en tanto, cuando se cruzaba con algún derviche, este le daba algo de comer. E incluso le proporcionaba algún andrajo, algo que ponerse, porque para entonces sus elegantes ropas habían desaparecido. Finalmente llegó a la ciudad de Córdoba, pero tampoco pudo entrar en palacio de manera inmediata. Su aspecto, que solo inspiraba temor y rechazo, hacía que los soldados le alejaran con sus lanzas, que ningún chambelán quisiera hablar con él. Así es que, finalmente consiguió un trabajo, un trabajo muy humilde en el palacio. Y eso le permitió ganar un poco de dinero con lo que comprarse unas ropas que le permitieran ser recibido por los chambelanes y que le gestionara a alguno de ellos una cita con el maestro de ceremonias. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, él al menos le hacía ilusión y le reconfortaba saber que estaba cerca del que era su amigo, el rey. Finalmente fue recibido por un maestro de ceremonias que, no obstante, como había pasado tanto tiempo, había perdido la educación y el refinamiento y le hizo pasar un curso de protocolo, ¿sabes? Pero bueno, finalmente, después de tres años que había salido de Bagdad, fue recibido en audiencia por el sultán de Córdoba. Bueno, aunque parezca increíble, el sultán le reconoció inmediatamente. Y además le preguntó qué tal estaba y le pidió que se sentara en un lugar de honor junto a él. Enseguida el mercader empezó a contarle sus muchas desdichas y todo lo que había pasado durante estos tres años. Y le dijo, majestad, he sufrido terriblemente. He tenido que luchar contra todo tipo de adversidades, contra la climatología, el desierto, las adversidades de la muerte de mi burro, los bandidos y la propia gente a la que pedí ayuda, que me cerraban sus puertas y que me hablaban en una lengua que ni siquiera comprendía. La verdad es que ha sido una situación muy difícil para mí. Pero bueno, estoy aquí, majestad, estoy aquí para ponerme a disposición de su grandísima misericordia. El sultán hizo una seña a su chambelán y le dio la siguiente orden. Denle cien ovejas y que las lleve a pastar a una ladera determinada que marcó de una montaña y que cuide de ellas. Con las reverencias obligadas, pero muy decepcionado, muy entristecido, porque esperaba más de la generosidad del sultán. Él sabía que debía ser un rico mercaderio. Pero a las circunstancias se marchó con sus ovejas y se fue a los pastos, a la zona indicada por el sultán. Pero bueno, nada más llegar prácticamente, una plaga desconocida afectó a todo el rebaño y no quedó viva ni una sola oveja. Ni una oveja. Claro. Esto supuso que nuevamente el mercador tuviera que ir a la corte, ponerse ante el sultán y volver a pedir de su generosidad. El sultán volvió a hacer otra seña al chambelán, que le den cincuenta ovejas y que las lleve a pastar y que cuide de ellas. El mercader, el mercader convertido en pastor, cuando salió de allí, iba verdaderamente apenado. Le suponía una carga, pero no tenía otra. Es lo que había. Así que llegó a los pastos, puso a las ovejas a pastar. La verdad es que eran buenos pastos. Pero un día de repente aparecieron dos perros salvajes, empezaron a correr a las ovejas hasta el borde de un precipicio por el que cayeron todas. Todas. Nuevamente, el pastor se vio sin ovejas y volviendo a la corte del sultán. Esta vez el sultán simplemente dijo, denle veinticinco. Y dirigiéndose a él directamente, dijo, cuídalas, haz tu trabajo. Y así se marchó el mercader. Sí, la verdad es que se marchó entristecido, desorientado, no comprendía nada de lo que le estaba pasando. No se sentía pastor en absoluto. El caso es que cuando llegó al lugar donde pastaban las ovejas, se dio cuenta sorprendido de que todas parieron y mellizos. Y las nuevas ovejas que habían nacido volvieron a parir mellizos. Empezaron a engordar las ovejas, empezaron a tener mucha carne, empezó a comerciar con ellas. Se dio cuenta de que si vendía algunas por un buen precio y las cambiaba por ovejas más pequeñas, más delgadas, las nuevas ovejas que compraba se volvían gordas y con un buen vellón, como la nueva raza que estaba criando. Y al final pasó el tiempo y tres años después se había convertido en un opulento. ¡Madre mía! Sí, sí, era un hombre muy... de nuevo a las puertas de la riqueza. Y entonces pidió de nuevo a audiencia con el rey de Córdoba y este le recibió. Y cuando le vio, le echó una sonrisa y le dijo, veo que te has convertido en un próspero pastor. Sí, le dijo el pastor, el mercader. Sí, incomprensiblemente, pues ahora todo me va bien. Parece que no hay ninguna adversidad que se interponga en mi camino. Pero tengo que confesarle, le dijo al sultán, que yo no me siento cómodo criando ovejas. No tengo espíritu de pastor, pues yo he sido un mercader. Bueno, que me escuchen todos los aquí presentes. Cerca de aquí está la ciudad y el reino de Sevilla. Que todos sepan que te nombro rey de Sevilla. Ve allí en mi nombre. Claro, el mercader esto le pareció muy bien. Pero tenía una pregunta que le iba ahí comiendo, ¿no? Y se dirigió al sultán. Bueno, pero ¿por qué la primera vez que vine no me disteis el reino de Sevilla? ¿Por qué me habéis hecho esperar? ¿Estabais acaso poniendo a prueba mi paciencia? Que la verdad, señor, la tenía ya bastante mermada. ¿Acaso queríais que aprendiera alguna cosa? Digamos que si cuando llegaste a mí hace tres años te hubiera mandado a Sevilla como rey, hoy no quedaría allí piedra sobre piedra. Y fue así como nuestro mercader, pastor, se hizo con el reino de Sevilla y de alguna manera recuperó su propio reino. Y hasta aquí nuestro cuento de hoy. El hombre que tenía el tiempo trastrocado. Si os ha gustado, decídselo a vuestros amigos. Si no os ha gustado, decídselo a vuestros enemigos. Para que sufran y lo vean. Y ahora os voy a decir un secreto, pero no se lo tenéis que decir a nadie porque nuestra directora es muy tiránica y no le gusta contar los proyectos. Nuestro próximo cuento. En nuestro canal de Calca Cuentos Universales, cuentos para el buen gobierno, es el cuento del rey Hatín. ¡Ay! El rey que decidió ser generoso. Pero, cuidado con quien se lo decís, que tenemos que tener mucho cuidado. Y hasta aquí la historia del hombre que tenía el tiempo trastrocado. Esta versión que habéis podido escuchar y que podéis encontrar en nuestro canal de Calca Cuentos Universales de YouTube y de Facebook está recogida por Idrishá en su libro Cuentos de los derviches. Nos dice Idrishá sobre este cuento lo siguiente. Que lo escribió Abdul Kadir de Gilán, que nació en el siglo XI y cuyos seguidores fundaron la orden Kadiri, de la hermandad Sufi que lleva su nombre. Tiene la reputación, Abdul Kadir, de que mostró poderes paranormales desde la más ciena infancia. Ya en su madurez empleó mucho tiempo y esfuerzo en establecer la enseñanza pública gratuita. Os suena, ¿verdad? Pues fijaos, desde el siglo XI. Tuvo un gran número de discípulos de todas las religiones. Judíos, musulmanes, cristianos. Y los Kadiris de hoy día, que están distribuidos en todo el mundo, siguen teniendo en sus escuelas de desarrollo también alumnos y personas de todas las religiones. Este cuento que os hemos traído hoy muestra una manera no ordinaria de percibir los procesos cronológicos. Está aquí conmigo María Eugenia Marcos, compañera del Grupo Jalca Cuentos Universales, compañera narradora de historias. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te encuentras? Hola, Carlos. Pues bien y muchas gracias por invitarme a este espacio. Bien. Eugenia, hemos grabado juntos este cuento. ¿Por qué crees que este cuento lo podemos aplicar a la idea de buen gobierno? Bueno, en parte porque buen gobierno, ¿qué significaría? Pues una de las muchas afecciones que tiene es manejar a alguien, ejercer una influencia sobre él. Y en ese sentido, yo creo que los gobernantes están obligados a ser modelo. Y trastrocar, que es una acepción interesante entre las muchas que tiene, habla de mudar el ser o el estado de algo, pues dándole uno diferente al que tenía. Si tenemos buen gobierno y trastrocar como un ejercicio en el que estos gobernantes pueden, con su modelo, con su buen hacer, modificar aquello que los gobernados viven, sienten, entonces esas dos palabras juntas nos pondrían en la pista de que quizás, en estos momentos que vivimos, estamos un poco alejados del buen gobierno. Bueno, muy bien. Yo este cuento le conozco porque tú un día lo cuentas y luego me invitas a contarlo juntos. Y hace ya tiempo de esto. Más allá de la idea de buen gobierno, ¿por qué esta historia te gusta? ¿Por qué cuentas esta historia? ¿Qué es lo que resuena en ti al escucharla o al contarla? Bueno, pues la verdad, cuando yo me encuentro por primera vez con esta historia, la leo y me produce un impacto, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo. Hablo desde, no por, sino desde una experiencia, ¿no? Desde mi propia experiencia. A veces tengo el proyecto de querer hacer algo diferente, algo que me ayude a mejorar. Y de repente encuentro un montón de dificultades. Y utilizando la metáfora del cuento, tengo que cruzar el desierto, me encuentro con gente que no habla mi misma lengua, los barcos se hunden, en fin. Pero todas esas experiencias me han enseñado a que de repente cada una de ellas me ha ido dando herramientas. Son situaciones que me han enseñado algo que por fin me han permitido llegar y poder acceder al reino de Sevilla, ¿no? Utilizando esa misma metáfora. Así que es una historia que una y otra vez me la leo a mí misma para recordar que hay que andar ese camino. Que uno necesita poder adquirir, madurar para poder llegar a gobernar con buena mano el reino de Sevilla. Bueno, pues muchísimas gracias por tu colaboración en este programa y muchas gracias por tus opiniones, Eugenia. Muchas gracias y deseo que estos podcast tengan un largo recorrido, una larga vida. Así sea. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado escuchando historias del buen gobierno y hablando y escuchando sobre el buen gobierno. Tenéis más historias de Jalca Cuentos Universales en nuestros canales de Facebook y YouTube en vídeos y podcast en audio en este rincón del cuento en el que siempre estamos para contaros historias. Radio Jalca Cuentos Universales Cada 15 días tenemos una cita contigo y con las historias. Gracias por estar ahí y escucharnos.